La madrugada de este domingo 5 de junio, la candidata de Morena al gobierno de Durango, Marina Vitela, se subió a una patrulla del municipio de Lerdo para evitar que las autoridades policiacas se llevaran detenidos a un grupo de simpatizantes del partido. El video fue publicado por Rafael Palacios, en el se observa a la candidata arriba de la patrulla diciendo que la desesperación los hace cometer estos actos y señalando abusos y excesos por parte de los policías. Sin embargo, la versión del gobierno municipal priista es otra. Indicó que las personas detenidas fueron sorprendidas en flagrancia mientras se disponían a realizar una supuesta compra ilegal del voto. De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a los detenidos se les encontró dinero y una lista de personas relacionadas con el proceso electoral.